Las temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Como todos los viernes, les damos los buenos días a Julio Argentino Roca. Julio, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? No importa cómo me va a mí, importa cómo les va a ustedes. Perfecto, un viernes hermoso y predispuestos a escuchar lo lindo que nos tiene preparados siempre. Bueno, hoy traigo variadito. Por lo pronto va a ir un tema, aquí dice la caridad empieza por casa. La caridad es bien entendida. Entonces me voy a regalarles en mi guitarra y mi voz una milonga. Pero quiero explicarles que es distinta la composición del poema. Por milonga y de la melodía que tiene, porque hay otros tipos. Conocemos lo más usado, lo más difundido que hay, que es la décima, ¿no? Sí. Esa décima que se puede cantar por cifra, por estilo y por milonga. Pero está el otro tipo de milonga que es la que yo les quiero regalar hoy. Este, ustedes conocen bien lo que es los ejes de mi carreta, que no es por décima. Acá tenemos una milonga que escribió nada menos que el gran Oscar Valle, que fue el fundador de los cantores de Quillaguasi, y Don Atahualpa. Ellos escribieron esto que es hermoso. Se titula Mi Regreso y modestamente se los voy a hacer escuchar. Muy bien. A ver qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando yo vuelva a mi tierra, volveré de madrugada, sin más luz que la que alumbra, la pena de mi guitarra. Veré ponchos de neblina, cansados de cubrir Pampa, y arriba la cruz del sur, completamente callada. Atrás quedarán caminos como guardas embarradas, y adelante yo no sé, algo, quizás, tal vez, nada. Cuando yo vuelva a mi tierra, volveré de madrugada. Una gota de rocío para mi ser será basta, callado, siempre callado, volveré de madrugada. Que no me canten los grillos, ni se inquieten las acacias, he de volver a mi tierra como una sombra olvidada. Atrás quedarán caminos como guardas embarradas, y adelante yo no sé, algo, quizás, tal vez, nada. Cuando yo vuelva a mi tierra, volveré de madrugada. Cuando yo vuelva a mi tierra, volveré de madrugada. Cuando yo vuelva a mi tierra, volveré de madrugada. El cubrebocas. Sí. Vos, sí, si anda Claudio, podrá ir, Alfredo y Darío, y se bailen este regalito que les voy a hacer. ¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien! Dos temas de música que ya en estos tiempos tiende a desaparecer, pero todavía podemos escucharla, ¿no? Así que a ver qué les parece. Si se animan a bailar, háganlo. ¡Gracias! 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 Bueno, Ivalde sigue, un momentito ya... ¡Ay, pero... ¡Ay, nos tiene que dejar que nos recompongamos! ¡Vamos! 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 Bueno. ¡Espectacular, eh! Eh... Yo iba siguiendo el ritmo y muchos de los oyentes también, Julio, eh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo escuchar esto! Eso, no sé si ustedes conocen cómo se bailaba, ¿no? Con el caballero abrazando por la cintura a la compañera Y la mano izquierda y derecha de uno y otro tomaditas allá arriba ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pegaditos, este... Les cuento porque continúo con mi respeto por los autores e intérpretes, eh! Era un señor que grabó con el nombre de Felipe Antonio, que es el hombre que toca el bandoneón en este caso, con guitarras, eh! Y lo que escuchamos de Barbieri y Real, Barbieri, el abuelo de Carmen... Ajá... Que fue guitarrista de Gardel, eh! Y un señor real, son los autores de esto que ellos titularon Rosas de Otoño, el primer tema, y este que terminó recientemente, en Sueño, también, Val... Y esto es de nada menos que Homero Manzi y Sureda ¡Qué nombres, eh! Sí, Homero Manzi, Dios Libre, eh! Bueno, y voy a dejarle, como lo hago en los últimos tiempos, cuatro refranes del archivo que tengo del refranero criollo Sí... Alguno por acá es medio conocido A ver... Dice, hasta... Más cuesta aprender un vicio que aprender a trabajar, uno... Como el hueso de la cola, pelado pero sabroso La culpa no... Este es el desconocido por todos nosotros La culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer Y hay uno más que dice, ahí no más sobre el pucho la escupida Esto significa que cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo rápido y sin dejar nada pendiente Exacto Y a propósito de esto, un recuerdo para el querido Guillermo Ariet Que siempre me decía, con relación a esto que acabo de explicar Cuando algo hay que hacerlo, bueno, hay que hacerlo rápidamente Entonces, Guillermo decía, borrego de Goyao, panza afuera Bueno, queridos, fue un gusto, ¿eh? Igualmente para nosotros, Julio, que esté muy bien y nos volvemos a reencontrar el próximo viernes Muchas gracias y lo mejor para ustedes también Un abrazo enorme Adiós Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos La magia de la programación logra eso NBR La Radio 90.5 Te contamos todo lo que pasa Y lo reflejamos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio NBR La Radio